¿Qué hora es? Es la hora de apreciar nuestras diversas raíces. Hoy todos estamos en la misma habitación. Tengan sus oídos y sus alas abiertas. Y vamos a escucharnos y a encontrarnos y a sintonizarnos. Vamos a abrazarnos con palabras y a conectar en el mismo lugar. La Hora Nacional Marisol Gacé, ¿qué te pareció el café que visitamos? Es pequeño y está escondido en un rincón empedrado de la colonia. Y precisamente eso le da un carácter cálido, íntimo. Me encantó, mi querido Pepe Gordon. El té de manzanilla con unas gotitas de limón me cayó de maravilla. Solo que me quedé con antojo de algo dulce. Ay, pues hubieras ordenado un pie de elote. Está buenísimo. Y fíjate que lo pensé, Pepe. Pero más bien mi antojo apunta hacia un dulce tradicional. Algo así como un higo cristalizado que llevan las dulceras y dulceros en sus canastas que parecen cofres de tesoro llenas de formas y colores. Por estos rumbos he visto a varios. Te aseguro que no tardan en aparecer. Y es que al igual que nosotros, hay mucha gente a la que le gustan las texturas y sabores de los dulces típicos. Algunos dulces tienen sus raíces en la época prehispánica, como el pinole y las alegrías. Y con la llegada de los españoles se complementaron los ingredientes de ambos mundos para dar lugar a la gran variedad de sabores que alegran los paladares. Como los merengues, las pepitorias, las palanquetas de cacahuate, el ate, ay, las cocadas. Ay, la fruta cristalizada, el jamoncillo, los muéganos, los borrachitos, los camotes y el mazapán hecho a base de almendras, azúcar y huevito. Ay, en las canastas de los dulceros, querida Marisol, en las tradiciones y otras expresiones de la cultura fluye nuestra diversidad. Ahora, México es un país heterogéneo con raíces que están en todas partes. Sí, Pepe, y somos un país multicultural, multirracial y un grupo al que tenemos que ponerle especial atención es el de los pueblos afromexicanos. Así es, Marisol. Y precisamente hablaremos al respecto con la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, Susana Hart, quien logró que se reconozcan los derechos de los pueblos afrodescendientes como parte de la composición pluricultural de México. Además, Pepe, vamos a escuchar canciones de Susana Hart con su propuesta Fandango de Ébano que rinde homenaje a la cultura afromexicana. Bueno, y también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública y el acceso gratuito a la justicia para que llegue a los sectores vulnerables. Mira, Marisol, allá va el dulcero y seguro lleva higos cristalizados. Uy, Pepe, está igualito al que vendía dulces por mi escuela. ¿No será su higo o su nieto? Pues vamos a averiguarlo. Por cierto, ahora que mencionas el tema de la escuela, hay que reconocer el enorme trabajo y entrega que el personal docente realiza en estos tiempos de pandemia para que el alumnado pueda tomar clases a la distancia. Y lo hacen apoyados en la estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 3, donde se ha fortalecido la capacitación de un millón y medio de maestras y maestros en habilidades digitales y en la formación del estudiante dentro de esta nueva modalidad educativa. Y cuando el semáforo se encuentre en verde y las condiciones sanitarias lo permitan, la prioridad será fortalecer una educación mixta, presencial y a distancia. Para más información pueden consultar la página aprendeencasa.c.gob.mx ¡Señor! ¡Señor Dulcero! Aquí viene Marisol y bueno, pues voy a aprovechar para pedirle un merengue. ¡Uy, qué rico Pepe! Pídeme un gaznate. Amigas y amigos, escríbanos cuál es su dulce típico favorito. El Twitter es arroba la hora nacional. Por Facebook en la hora nacional oficial. Busquen la pestaña que dice más y píquenle donde dice videos. Y también estamos en YouTube, estamos en la hora nacional oficial y tenemos un podcast que podrán encontrar en lahoranacional.gob.mx Vale mucho la pena. Y bueno, llegó el momento de internarnos en las raíces de México para apreciar la riqueza multiracial que nos constituye aquí, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Y volar con la imaginación. El efecto mariposa. Mariposa. Pepe, qué absurdo es el racismo. Especialmente cuando nos damos cuenta de que todos tenemos un trocito de otros. Que no se puede hablar de purezas y superioridades. Así es, Marisol. Cuando se popularizaron las pruebas genéticas baratas, muchas personas obsesionadas con la pureza de la raza los vieron como una forma de demostrar su pretendida superioridad, pero se llevaron una gran sorpresa. Sí, Pepe. Recuerdo el caso de una periodista coreana que descubrió que un test genético revelaba que solo era 61.6% coreana. El resto se repartía entre 14% de ascendencia china y un 13.4% de ascendencia japonesa. Un estudio realizado con supremacistas blancos dio como resultado que muchos de ellos negaran las pruebas que indicaban que no existía la pureza racial que decían tener. Así como hay negacionismo ante las vacunas, pues estamos ante el negacionismo genético de la ciencia que cuestiona nuestros prejuicios y estereotipos. Y es que la vida es un mestizaje, Pepe, en donde todo tiene que ver con todo. Y esto ocurre no tan solo en la biología, sino también en la cultura. Así es, Marisol. Hay una interesante historia que cuenta Jorge Drexler, un destacado músico y compositor de origen uruguayo. Hace varios años recibió una solicitud de Joaquín Sabina. Había encontrado unos versos que le pidió que musicalizara. Los versos comenzaban así. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Esas palabras tenían la forma poética de la décima. Muchas culturas la consideran la esencia de lo suyo. Es la raíz de los zones jarochos, pero también de otras expresiones musicales como la milonga. Lo que encontró Drexler es que todo el mundo creía que la había inventado. La décima se compone de diez versos de ocho sílabas cada uno. En donde el primero rima con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y con el décimo, y finalmente el octavo con el noveno. Surge en España, en donde luego se extingue. Sin embargo, es acogida en América Latina desde México hasta Chile, en donde todos nuestros países mantienen algún tipo de décima en su tradición popular. Jorge Drexler dice que en todos lados le pusieron un nombre y una música diferente. Le dicen, por ejemplo, son jarocho en México, mejorana en Panamá, galerón en Venezuela, payada en Uruguay y Argentina, repentismo en Cuba o décima peruana en Perú. Drexler dice que es increíble que la décima haya sobrevivido con la misma estructura más de cuatro siglos y atribuye esa facilidad a la musicalidad de la décima. Lo curioso es que todos los países están convencidos de que la décima nació en su cultura, pero no hay superioridades ni exclusivas. Estamos hablando de un rico tapiz de muchísimas influencias. Drexler decidió componer una milonga con las décimas, con los versos que le dio Joaquín Sabina, y encontró que su patrón rítmico característico venía de África. Sí, Pepe, la milonga tiene un patrón rítmico al que los músicos le llaman 3-3-2 y tiene un acento característico. Es algo así como esto, 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2. Drexler dice que ese patrón rítmico ya se encuentra desde el siglo IX en los burdeles de Persia, en el siglo XIII en España, desde donde cinco siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana y da en parte origen al klezmer que los inmigrantes judíos ucranianos llevan a Nueva York. Drexler señala que este viaje llega al Río de la Plata en donde Astor Piazzola, utilizando su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano, se adentra en la esencia misma del tango de la segunda mitad del siglo XX y de la milonga. ¡Qué increíble viaje multicultural! Y así es con las personas, los versos, las canciones, las milongas. Mientras más te acercas a apreciarlas, más compleja es su identidad, más rica y más llena de matices. Así es, Marisol. En tiempos marcados por muros y por la virulencia del racismo y los fanatismos, no está de más recordar que en la identidad no hay purezas. Todos estamos entremezclados, aunque no lo sepamos. Jorge Drexler lo resume de manera brillante así. Las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos, es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Yo soy un moro judío, que vive con los cristianos, no sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, no sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Pepe, qué rico estaba el ligo que le compré al dulcero. Digo, estaba porque ya fue, ¿eh? En esta canasta podríamos encontrar los sabores y texturas de los estados, como rollos de guayaba de Morelia o unas glorias de Nuevo León. O unos deliciosos nenguanitos de Oaxaca, que son galletitas pegadas con miel. Esa es la riqueza de la diversidad, Marisol. Y en México, como país de diversidad, laten varias mezclas y culturas, y una de ellas es la afromexicana. Así es, Pepe. Los afrodescendientes mexicanos llegaron en el siglo XVI en condición de esclavos. Y lamentablemente, después de más de cuatro siglos, existen comunidades que siguen padeciendo discriminación en su propio país. Lo bueno es que se está trabajando para contrarrestar la desigualdad y la discriminación contra estos pueblos. Y precisamente hablaremos de ello con Susana Jarp, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado. La entrevista. Pues tenemos a una invitada de lujo, y ella es Susana Jarp. Cantante mexicana de música tradicional. Bueno, actualmente presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, Marisol. Muy, muy contenta de estar aquí escuchándonos con Pepe, contigo. Muy agradecida por el espacio. Oye, pues platícanos, Susana, porque hoy vamos a hablar sobre una, una deuda pendiente, ¿no?, que este país le tiene por el color de piel, que han sido discriminados. Y vamos a hablar de la comunidad afro-mexicana. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a reconciliar, a reconocer este pasado negro o este pasado de la comunidad afro-descendiente mexicana? Con mucho gusto. Pues, como platicábamos hace un rato antes de iniciar, yo desde la música, 2006 y 2007, tuve la oportunidad de ir a varias comunidades afro-oaxaqueñas, en este caso un poco en la parte de Guerrero también, y creí que me iba a encontrar, o yo iba en busca de canciones para hacer un disco sobre esta temática, y me encontré con un mundo maravilloso, con culturas vivas, con una cosmovisión, con creencias, con maneras de bailar, de casarse, de comer, con una cocina específica. O sea, una cultura, con todas las de la ley, que lo único que no habían tenido desde el origen era una lengua común. Porque, pues como sabemos, los negreros, como se les decía, traían a estas personas en calidad de esclavos desde diferentes países de África, desde diferentes comunidades de África. Entonces, parte de la estrategia de los negreros era que ellos no se entendieran. Entonces, no es que llenaran un barco de pura gente de costa de marfil, no. Hacían la estrategia de que vinieran cinco de acá, ocho de allá, nueve de allá, para que no se pudieran organizar. Por lo tanto, no tenían una lengua en común y adoptaron el español. Y me parece que esa es una de las causas importantes por las cuales no los distinguíamos y no les dábamos el lugar de una cultura. Y hablo en plural, porque son varias culturas afromexicanas no es una sola. Una es la Costa Chica, que une Guerrero y Oaxaca, que se parecen y comparten danzas, etcétera, etcétera, lo que platicábamos hace un rato, tamales de tichinda, creencias como el tono, ¿no?, a la hora de que uno nace. Y otra es la cultura afrojarocha, que se desarrolla desde Oaxaca, donde empieza la zona, el Papaluapan, ¿no? Y termina hasta Tabasco. Y pasa, por supuesto, por una gran parte de Veracruz, pero siempre hay una confusión de que jarocho y veracruzano son sinónimos. Y no, Veracruz tiene otras culturas, además de la jarocha, y en esta región se desarrolla la afrojarocha. Y también tenemos muskis, Coahuila. En Coahuila hay una zona importante, una comunidad negra que se llama así, tal cual, el nacimiento de los negros, que si quieren ahorita platicamos por qué está en esa zona. Y de manera contemporánea, pues todo lo que está pasando en la región de Tijuana, con la gente de Haití que llegó ya hace tiempo y que ya es lo más, ¿no?, es la más reciente migración, donde ya hay gente que ha nacido, ¿no? Sus hijos ya son también afromexicanos. Ahora que por fin se hace por primera vez por primera vez la consulta del Inegi de si alguien se pertenecía o no, se sentía parte de una cultura afromexicana, son alrededor de 2.600.000 personas. Oye, y la pregunta es, tú sabes que estamos hablando de un problema de racismo, de discriminación ante esta cultura de origen afromexicano. ¿Qué te hizo adquirir conciencia del tema? ¿Cuál fue, digamos, uno de esos momentos en donde de repente te diste cuenta de la profundidad, del dolor de esta diáspora africana en México? Pues la música, que siempre de verdad la cultura nos va abriendo los ojos de maneras tan amables, tan amorosas, tan cercanas, ¿no? Porque realmente cuando lo vas viviendo es cuando te vas empapando y te vas sensibilizando de verdad. Y yo, pues, como les contaba al inicio, fui de manera, pues, muy naif, pensando que solo me iba a encontrar unas cuantas canciones. Y, pues, descubrí un mundo entero donde encontré poetas, escritores, bailarines, fotógrafos. El maestro Toledo había donado una prensa en una comunidad, querido Pepe, Marisol, que se llama El Ciruelo. En Oaxaca hay comunidades que si uno los llevaran con los ojos tapados y nadie hablara, ustedes no sabrían si están en un lugar en África o en dónde. Porque toda la comunidad, toda la comunidad de Coyantes es totalmente afro. Toda la comunidad de El Ciruelo es totalmente afro. Entonces, pues, para mí fue una sorpresa encontrarme estas comunidades que son muchas en Costa Chica, Coajinicuilapa, por supuesto, en fin, ¿no?, entre Guerrero y Oaxaca. Y, pues, acabamos no nada más haciendo el disco que yo propuse que se llamó Fandangos de Ébano, sino hicimos un festival que en ese momento le pusimos Santa Negritud, La Raíz Olvidada. Y, pues, a partir de ese momento no he soltado el tema. Y ahora que tengo la enorme oportunidad desde el Senado de la República, pues, fue mi primera iniciativa de ley, buscar el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas. Además, pensamos eso otra vez, ¿no? Las razas, pues, no existen como se manejan históricamente, pero sí existen estas construcciones o estos prejuicios sociales que nos marcan cómo nos vemos o cómo nos ven los demás. Y por eso está bueno hablar de los privilegios, ¿no?, y de un primer paso como un desafío, un proyecto unificador de este mestizaje. Háblanos cómo está esta línea, o sea, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos después de que ya hiciste este trabajo pues tan profundo? Pues, se trata ahora, mi querida Marisol, de ir lo que se le llama en el terreno legislativo, que más me encanta, de armonizar. Ya no me siento tan lejos de la música. Se trata de seguir armonizando las leyes con el reconocimiento constitucional. Cuando tú logras un cambio en la Constitución, el trabajo que sigue es inmenso, que es precisamente que el resto de las leyes, todas las leyes secundarias que existen en este país, se armonicen y se alineen con este cambio constitucional. Entonces, nosotros llevamos ya dos paquetes de armonizaciones. Por supuesto, la primera que propuse fue los cambios necesarios en la ley de migración. ¿Por qué? Porque ellos siguen padeciendo hoy, 2021, que los bajen de los camiones y autobuses, que los tratemos muy mal, que determinemos con un prejuicio absoluto de que es gente de Centroamericana, porque la ignorancia es tan brutal en México que aquí la gran mayoría siguen pensando que no hay afros, que no hay afrodescendientes. Entonces, en automático, muchas de nuestras autoridades, de la gente que trabaja en migración, da por hecho que son salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, lo que se les ocurra, excepto mexicanos. Entonces, nuestros propios paisanos tienen que viajar dentro de nuestro territorio nacional con la credencial del elector pegada en la frente para que no los maltraten. Ha habido casos que los han deportado de su propio país porque no les creemos. Entonces, no estamos hablando de lo que vivían cuando eran esclavos. Es terrible que hoy, 2021, sigan sufriendo todos esos maltratos que el propio Estado les sigue maldando a todas estas comunidades afros. Estamos hablando del racismo, de la discriminación y de una reforma a la Constitución en materia de comunidades afromexicanas. Hablemos del problema mayor que es el salto del espíritu de la letra de la norma a verdaderamente cumplirla. ¿Cómo dar este salto? Pues ahí yo vuelvo a retomar la cultura. Tengo el sueño de lograr que hagamos por lo menos dos grandes exposiciones de una manera muy sencilla, Pepe, quizá impresiones en lona, unas fotos grandes donde podamos poner abajo una foto preciosa como las que les compartí hace varios días que hablábamos de esta posibilidad de este conversatorio y poner, no sé, Cuajinicuilapa Guerrero, ¿no? Julio 2021 para que la gente entienda que estamos hablando del aquí y el ahora, no estamos hablando de un pasado, estamos hablando de un presente y yo creo que si vamos cantando sus canciones y vamos bailando sus danzas, si ustedes probaran los tamales de Tichinda no se les volvería a olvidar que existe una comunidad afro que cocina delicioso en la laguna de Chacagua, o sea, la cultura es la manera en la que nos va dando esta masita, esta, esta parte que nos entreteje entre todos, ¿no? Y que dices aquí estamos porque la invisibilidad yo creo que es la peor de las discriminaciones. Ellos eran contados como activos en las haciendas, ganaderas, azucareras, en las minas, eran muchas veces los que se quedaban al frente de una casa y luego cuando moría su dueño o su dueña les daban las famosas cartas de alorría que su pues su patrón o su dueño pues que era eso les daban la libertad. Entonces cuando dejaran de ser activos los dejamos de contar y entonces en vez de pasar a realmente formar parte de se volvieron invisibles, se volvieron una comunidad inexistente porque los indígenas siempre han estado relegados pero las comunidades afro simple y sencillamente no existían se pasaban como una comunidad más como mestiza sin embargo iban al antes CDI ¿no? y decían oigan yo quiero entrar al tal proyecto que tiene la comisión de asuntos indígenas en fin de desarrollo indígena y decían a ver pero ¿qué lengua hablas? no pues ninguna yo soy afro ah no pues entonces aquí no es tu ventanilla entonces ¿cuál era su ventanilla? no había una ventanilla para ellos no había proyectos productivos para ellos por eso la importancia de la visibilización y de la inclusión en la constitución así es como tú lo dices estamos hablando de culturas vivas ¿no? y estas comunidades pues tienen que ser consideradas porque además como tú misma lo dices ¿no? y llevan 500 años aquí presentes y ahora se puede decir que son afromexicanos y se logró esta reforma constitucional Susana Harp muchísimas gracias por explicarnos por contarnos y por estar aquí en la hora nacional no la más feliz gracias a ustedes y sigamos este pues contando estas cosas maravillosas esta real ¿no? multiculturalidad de nuestro país y hay que vivirla con gozo con alegría con orgullo porque precisamente somos todo eso y no es la segunda raíz si hablamos numéricamente perdón no es la tercera raíz es la segunda raíz numéricamente llegaron infinitamente más africanos que europeos y en específico españoles bueno y luego saber que José María Morelos y Vicente Guerrero eran parte de esta cultura y que están ahí en nuestra historia y sin embargo hemos ocultado estas raíces si hablamos de culturas fundacionales pues si México se fundó en 1821 de verdad ya como nación pues ellos ya estaban aquí ya tenían 300 años ¿cómo no van a ser también los afros una cultura fundacional? entonces hay que ubicarse ¿no? porque de pronto si no ellos llegaron sí llegaron pero ya tienen 500 años y por supuesto si se van a la historia y vemos toda la gente afrodescendiente que participó tanto en la independencia como en las siguientes revoluciones que hubo ¿no? en la guerra de reforma y también en la revolución como tal es muchísima la población afro que ahí estuvo haciendo patria pues es un tema enorme que ojalá le podamos seguir pues compartiendo al auditorio al auditorio maravilloso que tienen ustedes gracias por el espacio Susana ¿por qué no nos das una prueba de lo que quiere decir este canto esta sensación y este contacto con la cultura afromexicana a través de de las canciones soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca no me enseñan a matar porque sé cómo se mata y en el agua se la sal sin que se moja la reata ¡Uy! Amigas y amigos la voz de Susana Harp resuena en su labor legislativa y también en el escenario así es ella es una gran cantante y les presentamos una probadita de su talento en homenaje a la cultura afromexicana esto es Corrido del Ébano yo que sí sé de nostalgia aquí les vengo a contar con su permiso con su permiso señores una historia sin igual hace muchos, muchos años la gente de Ébano fue arrancada de su tierra del corazón y su fe los españoles voraces que quisieron conquistar que quisieron conquistar a este nuevo continente con esclavos de África ellos ellos trajeron regalos de ritmos y de tambores y aunque quisieron callarlos alzaban fuerte sus voces y esprohibieron sus canciones sus instrumentos también mas sus grandes corazones se expresaban por los pies muchos siglos han pasado y ellos siguen por aquí ya son parte de nosotros y nos dieron su raíz su raíz nos repitamos señores esa triste y vieja historia las tres raíces se unieron y en nosotros toman forma aquí con esta canción quiero a todos recordar estos negros transformaron ya la historia nacional negros, mulatos, mestizos todos somos mexicanos miremonos a los ojos cantando y bailando hermano miremonos a los ojos cantando y bailando hermano la hora nacional crecer en el conocimiento volar con la imaginación queridas y queridos nos despedimos de las estaciones no todas donde en la próxima media hora se mudan a las producciones locales nosotros continuamos en algunas estaciones de radio con esta edición y también a través de youtube en la hora nacional oficial o mediante facebook en la hora nacional oficial busquen la pestañita que dice más y ahí encontrarán la sección de videos quédense con nosotros porque en la próxima media hora platicaremos con Ayesha Borja Domínguez sobre el acceso a la justicia en los sectores vulnerables y en la ovejita eléctrica le rendiremos un homenaje a un escritor que nos dejó recientemente Roberto Calazo quien nos abrió a la riqueza de diversas culturas para seguir creciendo en el conocimiento y volando con la imaginación La Hora Nacional Imaginación al servicio de la comunidad Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación La Hora Nacional La Hora Nacional Pepe Gordon este lugar es la Perla Negra del Pacífico un hermoso y alegre poblado que se encuentra en la Costa Chica de Guerrero y muy pegadito a Oaxaca Así es Marisol Gacé en estas regiones como nos dijo Susana Harp se respiran los aires de la costa y las familias africanas que llegaron hace 400 años y conectaron sus latidos con los pueblos indígenas de la región Amigas y amigos nos encontramos en Coajinicuilapa Guerrero un pueblo que alberga a una gran comunidad afromexicana Aquí confluyen afromestizos mixtecos y amusgos cuyas raíces e historias se entrelazan y enriquecen la cultura de la región La gente disfruta los sabores del chilate y del atole de granillo También paladea deliciosos platillos como el caldo de hoja y quesadillas de prensa con salsa de molcajete Y alegra sus corazones al ritmo de chilenas y cumbias costeñas Adiós Coajinicuilapa Tierra de los cocos secos Adiós Coajinicuilapa Tierra de los cocos secos Donde hay mujeres bonitas Para la bola de pietos Donde hay mujeres bonitas Para la bola de pietos Y de la costa chica de Guerrero nos vamos al estudio Fíjate Pepe que los sectores vulnerables también son víctimas de la discriminación de la intolerancia e incluso del odio y es necesario que tengan acceso a la justicia para defenderse y ser escuchados Y acerca de ello platicaremos con Ayesha Borja Domínguez quien nos habla de cómo garantizar acceso a la justicia en los sectores vulnerables La entrevista Y tenemos a la licenciada Ayesha Borja Domínguez titular de la unidad de asesoría jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública ¿Cómo estás licenciada Ayesha? Muy bien Muchísimas gracias por la invitación Oye cuéntanos un poco ¿Qué es esto del Instituto este órgano auxiliar para garantizar el derecho a la defensoría pública en materia penal? Cuéntanos un poco de esto Sí El Instituto Federal de Defensoría Pública como bien lo dices pues pertenece al Poder Judicial de la Federación somos un órgano del Consejo de la Judicatura Federal Contamos con independencia técnica y operativa y básicamente en sustancia lo que hacemos es dar asistencia jurídica representación jurídica gratuita en materia penal y en todas otras aquellas materias en las que no son penal pero que son de materia federal como administrativo mercantil civil amparos a todas las personas que no cuenten con la posibilidad de pagar un abogado Hablemos de eso este acceso gratuito a la justicia sobre todo en los sectores vulnerables ¿cómo garantizar que sea efectivo? Pues mira tenemos varias especialidades por ejemplo mucho de lo que de lo que se hace actualmente en esta nueva administración y gracias al apoyo también del ministro presidente Saldívar es reforzar la capacitación de todos nuestros defensores y de todos nuestros asesores jurídicos esto es ¿en qué se traduce? en que tenemos especializaciones como para atender por ejemplo a personas migrantes tenemos una especialización específica para atender a personas en movilidad conformada por 41 asesores y asesoras otra para atender a personas con discapacidad que tienen toda esta capacitación enfocada en la convención de derechos de las personas con discapacidad también representamos a niñas niños y adolescentes y si bien no existe una especialización como tal pues cada vez buscamos más capacitación para nuestro personal ya sea en materia penal o en las otras materias que les comentábamos de asesoría jurídica y algo extremadamente importante es contar con todo un cuerpo de defensores y ahora también algunos asesores que son indígenas que hablan lenguas indígenas para garantizar de manera absoluta no solamente la el acceso de las personas indígenas a una defensa sino que esta sea adecuada esto quiere decir que estas personas conocen el contexto conocen las reglas normativas propias de su comunidad etcétera garantizando así que sean que sean escuchados de mejor manera y yo te quería preguntar también de esta asesoría virtual no sabemos que con la pandemia pues muchas personas no pueden salir y están sufriendo desde violencia doméstica y que no pueden digamos correr a un ministerio público o no saben sobre todo eso no saben que pueden tener una asesoría virtual legal y gratuita háblanos un poco de eso y dónde se pueden meter a dónde pueden llamar qué pueden hacer las personas que quieran denunciar claro que sí serían dos pasos el primero y más importante es el uso de nuestra línea Defensa Tel es una línea telefónica gratuita también funciona las 24 horas del día los 365 días del año ahí nos pueden marcar y les va a contestar también abogados y abogadas entonces ahí mismo pueden pedir la asesoría ya sea en cualquiera de estas materias plantear su asunto no importa que no sea federal es decir no 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 ponemos la carga en el usuario de saber si nosotros somos o no competentes si no lo somos de cualquier modo se les da la asesoría de a dónde tienen que ir de canalizarlos con la autoridad competente para que no se quede en un simple aquí no es sino más bien canalizarlos a donde se debe en segundo lugar pueden asistir a nuestras oficinas en Ciudad de México en específico estamos en Bucareli 22 y 24 en la colonia centro y ahí mismo se les puede conectar con algún asesor de manera virtual para que se les dé esta orientación y en su caso decidir si se puede representar también además de esta asesoría virtual también ahí hay asesores presentes ¿no? entonces también pueden platicar con ellos para orientarlos en la problemática que sea y que se les otorgue la representación Oye Ayesha fíjate que el día de hoy hemos estado hablando de una película que se llama Sin señas particulares de Fernanda Valadez que trata precisamente el drama de la desaparición de los migrantes a la frontera y en la película de repente te das cuenta del problema de la asistencia jurídica ¿qué podemos hacer aún más para tratar de resolver estos problemas tan terribles de justicia que vivimos en México? Pues la verdad es que se necesita mucha difusión ¿no? Este es un medio increíble para difundir la existencia de este servicio la gente no sabe que existimos pero también decirles que confíen en nosotros ¿no? Especialmente con las personas migrantes es complicado el tema de la confianza obviamente ellas y ellos no confían en personas que sean del Estado por así decirlo pero tampoco confían en que sea un servicio 100% gratuito lo es entonces es una labor que se tiene que hacer también con ellos la verdad es que desde que el servicio de Defensatel funciona las 24 horas uno de los temas más recurrentes en las llamadas es de personas migrantes ha sido de gran ayuda para ellos poder tener un teléfono que es gratuito que pueden hablar desde cualquier parte sin temor a nada pueden hablar incluso desde la estación migratoria en la que están y ahí tener pues la confianza de decir lo que les pasa o ni siquiera eso solo de decirnos pues la problemática general su nombre y nosotros hacemos absolutamente todo desde solicitarles el refugio intentar sacarlos de estación migratoria evitar la deportación etcétera regularizarlos migratoriamente entonces la verdad lo más más importante sería la difusión de esta posibilidad que tienen todas estas personas incluso desde antes que crucen la frontera ¿tú cuál dirías que es el gran reto? yo diría que el gran reto es llegar a la gente nosotros hemos estado trabajando en hacer por ejemplo brigadas a pueblos y comunidades indígenas comenzaron apenas este año las comunidades indígenas son las más alejadas de cualquier ciudad grande que es donde están nuestras oficinas yo quiero decirle al público que estamos en toda la República Mexicana se pueden acercar a nosotros en todos y cada uno de los estados pero independientemente de eso pues nos dimos cuenta que hay muchísimas problemáticas allá afuera y que no podemos estar nosotros esperando a que las personas lleguen nosotros tenemos que salir nosotros tenemos que buscarles tenemos que hablarles y ofrecer nuestros servicios insisto con este tema de generar la confianza tenemos un gran índice de éxitos en nuestros litigios alrededor del 82% de nuestros litigios son exitosos entonces sí yo le diría a la gente acérquense platíquenlo siempre es bueno y es importante saber que tienen esta opción cerca sobre todo porque contamos con profesionales del más alto nivel les decía hace rato especializados todos todo absolutamente todo el personal del instituto ya está formado en temas de derechos humanos y bueno seguimos trabajando en crear cartillas de derechos que pueden encontrar en nuestra página de internet vamos a hacer protocolos para atender a personas con distintas situaciones de vulnerabilidad y todo esto es muy importante no solamente para el tema jurídico sino también cómo tratar a las personas es extremadamente importante eliminar estos temas de violencia institucional que se pueden plasmar en muchas partes del estado mexicano aquí de verdad pueden encontrar una mano amiga en donde en donde se les va a orientar con todo profesionalismo pues ahí está facilitar el acceso a la justicia a todas las personas a Yesha Borja Domínguez titular de la unidad de asesoría jurídica del instituto federal de defensoria pública muchísimas gracias por estar aquí en la hora nacional muchísimas gracias a ustedes les agradecemos muchísimo por el espacio amigas y amigos vamos a escuchar otro tema en homenaje a la cultura afromexicana en voz de la cantante e investigadora de nuestra música tradicional Susana Harp esto es Negra Consentida con letra del gran Joaquín Pardavé Noche 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 Te llama el amor Noche Eres una flor En mi noche de amor Le encanta un trovador Negra 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 consentida Negra de mi vida ¿Quién te quiere a ti? Mira Mi alma florida Negra de mi vida Y solo por ti Negra Negra consentida Negra de mi vida Déjate llorar Mira Que mi pecho André Está rebosante De felicidad Negra 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 consentida Negra 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 Pepe ¿Qué estamos hablando? De que el racismo ignora todo lo que compartimos tanto biológica como biológica como culturalmente hay un estudio que indica que nuestra ignorancia abarca incluso lo que compartimos con otras especies. Sí, Marisol, fíjate que el primer estudio del genoma completo del chimpancé, publicado en su momento por la revista Nature, y su comparación con el humano, reveló que los chimpancés y los humanos tenemos en común casi el 99% de la secuencia básica del ADN. Para que los chimpancé. Para que los chimpancé. Para que no nos creamos el centro del universo, además todos partimos del mismo polvo de estrellas, Pepe. Y ese origen común, querida Marisol, es el que se explora desde las miradas plurales de distintas culturas. Y uno de los más brillantes ensayistas y editores de nuestros tiempos, el escritor italiano Roberto Calasso, precisamente se dedicó a tratar de entender los mitos cósmicos en la literatura, no tan solo desde la erudición, sino desde la sabiduría. Roberto Calasso nos abrió la mirada a la universalidad de diversas culturas. Además de su lengua materna, Calasso dominaba el francés, el inglés, el español, el alemán, el griego y el latín. También había estudiado el sánscrito. Y hace unos días falleció este gran sabio. Para honrar su memoria, vamos a leer un hermoso pasaje de su libro titulado K, en el que alude a un antiguo texto de los Vedas que explora la boca de un niño con la que soñó. En el pueblo de Gokula, unos amigos acusan al niño Krishna con su madre. ¡Se está comiendo el pasto! El pequeño se defiende. ¡Es mentira, mamá! Si no me crees, mírame la boca. Yasoda bajó la mirada para escrutar el paladar de su hijo y encontró una inmensa bóveda estrellada que la chupaba. Yasoda viajaba, volaba. Donde hubiera debido estar el fondo de la garganta, se erguía el monte Meru, sembrado de infinitos bosques. A su lado se veían islas, que quizá eran continentes y lagos, que quizás eran océanos. Yasoda respiraba con una tranquilidad desconocida, como si por primera vez saliera al aire libre a través de la boca de su hijo. La visión que más la cautivó fue la del zodíaco. Rodeaba al mundo oblicuamente como una faja jaspeada. Yasoda fue aún más allá. Vio la oscilación de la mente, su notabilidad lunar, sus brincos de mono de una rama a otra del universo. Vio cómo los tres hilos de los que toda sustancia está hecha se enrollaban en ovillos de los que nacían otros ovillos. Al fondo, vio el pueblo de Gocula. Reconoció sus callejones, las ensambladoras de las piedras, las carretas, los manantiales de agua, las flores macilentas. Y finalmente, se vio a sí misma en una calle, mirando la boca de un niño. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Vamos con otra canción de la gran Susana Harp. Esto es Soy el Negro de la Costa. Soy el Negro de la Costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el Negro de la Costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata. Y en el agua se la sale, sin que se coge la reata. Pero ándale chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale preciosa, mejillas color de rosa. Ándale negra bonita, que te quiero ver bailar. Ándale negra bonita, que te quiero ver bailar. Esta linda chilenita, que te voy a dedicar. Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Pero ándale chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale preciosa, mejillas color de rosa. Ándale chiquita, que te quiero ver bailar. Cuídate negra sureña, no me quieras arpicones. Cuídate negra sureña, no me quieras arpicones. Dime si con otros sueñas, para cambiar mis pasiones. Que la sangre que es costeña, no tole las traiciones. Pero ándale chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale preciosa, mejillas color de rosa. Siento que echo mis habladas, pero sostenésme ya. Siento que echo mis habladas, pero sostenésme ya. A mí nadie me hace nada. Como quiera yo las gano, y no hay ley más respetada. Que el machete entre mis manos. Pero ándale chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale preciosa, mejillas color de rosa. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Fíjate Marisol, que ante la imposibilidad de asistir a clases presenciales, se han unido esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes puedan tener continuidad en sus estudios. Así es Pepe, y lo hacen gracias al esfuerzo del personal docente que se apoya en la iniciativa Regreso a Clases Aprende en Casa 3, sustentada en los contenidos de libros de texto gratuitos y apoyada por materiales transmitidos por internet, radio, televisión y cuadernillos de trabajo. Y no hay que olvidar el papel esencial que han tenido los padres y madres de familia que han acompañado en todo momento a las alumnas y a los alumnos. Bueno, y si quieren saber más de este programa, pueden ingresar a la página aprendencasa.c.gov.mx Y bueno Pepe, llegó el momento de escuchar nuestra radionovela dominical Demandado en el Mercado. Que nos habla de equidad, inclusión y diversidad sexual con un toque de humor. Demandado en el Mercado ¿Oyeron esa voz? Es de Doña Remedios, que es mi amá Fósforo, ven a ayudarme en el puesto, ándale mijo Sí que tiene voz fuerte, en la comunidad ¡Voy, amá! Remedios, lleve sus remedios al dos por uno ¡Vala, vala, vala, lléguela, lléguela! Don Lupe, qué afortunado Ya supimos que se sacó la rifa del viaje a Cuba ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! Gracias, Doña Remedios Sí, está muy bien el viaje Muchas gracias Pero vengo a que me dé un bonche de tila, por favor ¿Qué no está contento? Si son vacaciones pagadas Uy, sí, muy contento Me da la tila, por favor ¿Qué le pasa, Don Lupe? Que estoy tan contento que no voy a ir ¿Don Lupe, Don Lupe, qué le pasa? Ay, Doña Remedios, que no puedo ir a Cuba Porque no tengo pasaporte Y estoy en un lío Porque como usted bien sabe Yo, antes de ser Don Lupe, era Lupita Sí, sí, yo me acuerdo Escuché que la Secretaría de Relaciones Exteriores No me va a dar fácilmente el pasaporte ¿Cómo? Ya he sabido de casos que se han tardado hasta dos años ¿Dos años? O luego que sacan el pasaporte con su identidad anterior Y los detienen en los aeropuertos Los acusan de narcos y los meten a la cárcel Tranquilo, Lupe, tranquilo Estoy segura de que algo se debe de poder hacer Vamos a llamarle a la abogada Amparo ¿Usted cree? Yo solo quiero poder viajar Caminar por La Habana Vieja Tomarme un mojito en la bodeguita del medio Ir al malecón En fin, conocer La Habana No solo en Google Maps Va a ver que sí se va a poder hacer todo eso Entonces, Don Lupe Ya vio qué fácil fue hacer su cambio de acta de nacimiento Por fortuna, aquí en la Ciudad de México Si uno es mayor de edad Ya no hay que ir a juicio Con la reforma del 2015 Ahora es un trámite administrativo Que se hace en el registro civil Gracias, licenciada Aquí está Ahora sí es oficial Género masculino Nombre José Guadalupe Botones En vez del de antes Que decía María Guadalupe Botones ¡Ay, qué felicidad! Entonces, voy a la Secretaría de Relaciones Exteriores Y me tienen que dar mi pasaporte conforme a mi nueva acta, ¿verdad? Exacto Finalmente la información se envía en calidad de reservada A la Secretaría de Gobernación De Finanzas, de Educación Pública De Salud, de Relaciones Exteriores Y al INE, entre otras instancias Para que cualquier persona con cambio de identidad Tenga derecho a todos los servicios Salud, vivienda, trabajo, etcétera Sí Qué lástima que esto solo es en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, don Lupe Hay un rezago en todos los demás lugares del país Pero tenemos que ir avanzando Oiga ¿Y todo lo que había hecho antes Con mi nombre anterior ya no cuenta? Claro que cuenta, don Lupe Los derechos y obligaciones contraídas Con anterioridad a la reasignación de sexo No se modifican ni extinguen Con la nueva identidad jurídica de la persona ¿Cómo? Es decir Que todo lo que usted tenía e hizo cuenta Es decir Si usted estudió Tiene una propiedad o debe dinero Todo eso cuenta Entonces también me pueden cambiar Todos mis papeles oficiales El INE, el CURP El RFC Mis estudios y todo Así es, don Lupe Hay que ir poco a poco y con paciencia Pero ya prácticamente le pueden cambiar Todos sus papeles oficiales Ay, ojalá y para el SAT desapareciera Pues no, don Lupe De eso sí nadie se puede desaparecer Bueno, pero lo primero es el pasaporte Primera vez al extranjero ¡Ahí vamos! Al cuarto de Tula Le cogió candela Se quedó dormida Y no Apagó la vela ¡Qué bárbaro, don Lupe! Vea nomás el bronceadazo que se carga ¿Cómo le fue? Ay, fue la mejor experiencia de mi vida Doña Remedios Viera Cuba Qué bonita es El malecón Sus edificios viejos Su gente amable y maravillosa Y me trataron tan bien Ya ve, qué bueno que lo logró Aquí le traje este ron Ay Usted que tiene harta hierbabuena Le voy a enseñar a hacer unos mojitos Que ni Hemingway se hubiera imaginado Ay, qué padre Remedios para abrazar la riqueza De la diversidad A dos por una Marisol, vivimos en un gran país pluricultural Que resuena en el mundo Gracias a su enorme riqueza de tradiciones Así es, Pepe México es un bosque Y las personas somos árboles Que estamos conectados por sus raíces Por eso es importante apreciar Y visibilizar el tesoro De nuestra multiplicidad étnica Como la que fluye en los pueblos afrodescendientes Que precisamente nos permiten reconocer Nuestras raíces diversas Y bueno, amigas y amigos Así termina por hoy este viaje dominical A través de nuestras raíces africanas Escríbanos por favor El Twitter es Arroba La Hora Nacional En YouTube estamos en La Hora Nacional Oficial Y ahí mismo pueden escuchar los programas anteriores Valen mucho la pena Y también tenemos un podcast Que pueden encontrar en Lahoranacional.gob.mx Y como cada domingo Se quedan en compañía del juglar cósmico Fernando Rivera Calderón Que se adentra en las raíces De todas las raíces Aquí su Palomazo Nacional Nos escuchamos el próximo domingo A las 10 de la noche En La Hora Nacional Crecer en el conocimiento Volar con la imaginación El Palomazo Nacional Con Fernando Rivera Calderón Si lo tomas Lo debes cuidar Si lo tiras Lo debes recoger Si lo rompes Lo debes arreglar Si se ensucia Lo debes barrer Si lo sacas Lo tienes que guardar Si se rasga Lo tienes que coser Si lo abres Lo tienes que cerrar Si algo falla Lo debes componer No es tan complicado 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 Si lo tomas Lo debes cuidar Si lo tiras Lo debes recoger Si lo rompes Lo debes arreglar Si lo ensuciar Si lo ensuciar Lo debes barrer Si lo sacas Lo debes guardar Lo tienes que guardar Si se rasga Lo tienes que coser Si lo abres Si lo abres Lo tienes que cerrar Si algo falla Lo debes componer No es tan complicado 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 Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La Dirección General de Radio